...estrictamente con la concesión del estadio, estamos con los concesionarios con ello y vamos a trabajar de la mano de esto. El secretario de Gobernación ha tenido ya acercamiento con estas organizaciones para ir de fondo y buscar cómo se regula de la mejor forma en donde el Estado siga teniendo la rectoría y en donde también se puede estar buscando la generación de pleno. Entonces vamos a trabajar en ello, con mucha gusto.